Segundo día Buenas noches Tac-Sac día Varios días después Mi amor, por fin llegué de viaje Dios, me ando loco y desesperado Hoy te doy guerra, vamos Ven a caminar, ahora ¿Quién es? El vecino nuevo ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Mi padre me va a tumbar la pared con la cama Yo necesito tranquilidad Disculpe vecino Solamente va a ser por esta noche ¿Por esta noche? Si me vas a desbarretar la pared Tienes como una semana dándole y dándole a la pared No, ¿Cómo será si tuvieras pata? Como es la verga Y no soy vos y te pelaron No, 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 no ¡Gracias!